Hola, soy Adriana de la Biblioteca Central Estatal y estamos aquí para contarte el cuento del enano Saltarín de Tarexa Alonso y Fernando L. Juárez y dice así. Érase una vez un molinero que por querer hablar con el rey perdió la razón y le dijo, majestad, majestad, tengo una hija que sabe hilar la paja y convertirla en oro. El rey, que era muy avaricioso, ordenó traer a la molinera al palacio. La encerró en un cuarto lleno de paja y le dijo, esta noche convertirás la paja en oro o de lo contrario morirás. La molinera asustada comenzó a llorar. ¡Oh, oh, oh, oh! De repente, un duende apareció delante de ella y le dijo, si me das tu collar y la haré la paja en un tristraz. Por la mañana, el rey se asombró ante tanto oro, pero aún quiso más. Encerró a la molinera en un cuarto más grande con más paja y le repitió, esta noche convertirás la paja en oro o de lo contrario morirás. La molinera lloró y lloró. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué voy a hacer? Pero el duende volvió a aparecer. ¡Oh, oh, oh, oh! Si tu anillo me das y la haré la paja en un tristraz. El rey, que aún no había quedado satisfecho, condujo a la molinera por corredores fríos y oscuros. La encerró en un inmenso cuarto repleto de paja y le gritó, esta noche convertirás la paja en oro y después me casaré contigo. La muchacha, que no sabía otra cosa más que llorar, lloró y lloró durante horas y el duende volvió a aparecer. ¡Ay! Pero ahora, ¿con qué te podré pagar? Ya no tengo nada que darte. ¡Ah! Me veré recompensado con un príncipe a mi lado. Así que el duende le hizo prometer a la molinera que esta le daría el primer hijo que tuviese. Y después se puso a trabajar toda la noche. Al cabo de un año, los reyes tuvieron un hijo. Y un buen día, el duende regresó al palacio y le dijo a la reina. ¡Oh! Querida reina, ¿recuerdas lo prometido? ¡Vengo a llevarme a tu hijo! ¡Oh! La reina, desesperada, se deshacía en llanto y el duende le propuso. ¡Ah! Si de aquí a tres días adivinas mi nombre, olvidaré tu promesa y jamás volveré. La reina envió a un emisario por todo el país en busca de nombres de duendes. Pero al día siguiente, el duende se presentó de improviso. ¡Ey! ¿Ya sabes cómo me llamo? Le preguntó. ¡Ah! ¿Será que te llamas? Eh... ¿Lengua Larga? Dijo ella dudando. ¡No! ¡Fría, fría, fría! ¡No, no, 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 no! Eh... ¿Tal vez come bichos? ¡Que no, que no, que no! Ah... ¿Rompe todo? ¿Sopla fuegos? Eh... ¿Rasca granos? ¡Ay! ¡No! ¡Estás fría, fría, fría! Y el duende desapareció. Al día siguiente, el duende volvió a visitar a la reina. Mmm... ¿Este...? ¿Te llamas Melchor? ¡Ay, que no! Eh... ¿Gaspar? ¡Que no! ¿Baltazar? ¡No! ¡Fría, fría! Y el duende se fue riendo por todo lo bajo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunca adivinarás! Aquella misma noche, cuando regresaba de su misión, el emisario vio en lo alto de un monte a un duende. Estaba saltando alrededor de una hoguera y cantaba. ¡Enano saltarín me llaman! ¡Enano saltarín soy yo! ¡Y mañana a la reina le robo el hijo de su corazón! El emisario partió veloz a avisar a la reina. Llegó el tercer día y el duende regresó al palacio y la reina lo recibió con buen humor. ¡Oh! Buenas tardes, duende. Ya sé tu nombre. ¿Acaso eres... Salomón? ¡Ay, ya! ¡Déjate de bromas y dame a tu hijo! ¿No me darás otra oportunidad? ¡No! Mmm... ¿Será porque te llamas el enano Sabelotodo? ¡Que no! Mmm... Bueno, no es cierto entonces que te llamas el enano Sa... ¡Saltarín! ¡Ay! ¡Sapos, brujas y mochuelos! ¡Es mejor que me retire! Y entonces el enano Saltarín dio una gran patada en el suelo y la tierra se abrió y se lo tragó para siempre. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.